Por favor, el propietario del Toyota Corolla Gris, por favor, está mal estacionado, por favor, el propietario del Toyota Corolla Gris, está frente a una artesina, y si usted está agamable, si usted está agamable, por favor, de salir a la mujer en carro, se lo vamos a agradecer. Así que el propietario del Toyota Corolla Gris, por favor, salga a mover el carro, si usted es tan agamable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!